Los representantes de la Iglesia Evangélica en Guayaquil rechazan las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, quien respaldó el matrimonio civil igualitario que aprobó la Corte Constitucional. El Pastor Francisco Lor dijo que el apoyo del Jefe de Estado deja en indefensión a las familias ecuatorianas y propone siete preguntas para una consulta popular. ¿Qué es el Presidente de la Iglesia Evangélica? Y pedimos que el Presidente revea esta situación y definitivamente se deje sin efecto. Nosotros estamos proponiendo una consulta popular. Hemos elaborado siete preguntas, pero esta consulta queremos proponerla desde las bases de todas las familias ecuatorianas, donde se consulte al pueblo sobre temas que están afectando la integridad espiritual, moral, ética y de los valores de la familia.